Pasaban coches Con estos datos que me han dado y relaciones El plan de igual avión hacer esta traición Salían del cine el Futurama aquella noche Del brazalete una casada y un chofer Cuando llegaron al volante de su coche Les fue a pedir solo un servicio a una mujer El bra no lo era sino un macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien tendida Oscuras capas y un abrigo importado Con sus maletas y un azúcar homicida Era el marido de aquella mujer casada La gente ofera acariciaba entre sus brazos Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Cuando les dice aquí nomás hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Trabajando como buey en el otro lado Y tú gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo eran llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Que no dejara sin su madre a sus tres hijos Como una prueba si de veras los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que quede como ejemplo de otros tantos Miles de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas del altar bajando santos Es para Biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto a los dos con su amante Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante A sus tres hijos fue y levanta de su cama Y en un taxi hasta Acapulco se los lleva Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vive uno lo niega Dice el autor de este corrido más notado Sin ofender y sin acusar a ninguno Pero eso sí mujer ajena con cuidado Y aquí tenemos el ejemplor número uno Sin ofender el alto honor de las casadas Sin agraviar de una serpiente su ponzoña Mujeres débiles portense más honradas Porque la vida que se vaya no retoña Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver cómo vivemos Si la frontera en todo caso es la culpable Es la balanza del amor que pesaremos 1976 fue por fecha Fue esta desgracia dolorosa que pasó Aquello escribo como página bonesta En esta historia que González se manchó Que en paz descanse el hilo exilio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice a otro Alberto Flores Gracias por ver el video